Ok, a toda la gente que ha estado solicitando este gran corrido Bajo las cámaras de Blum Record del compuaguayo viejón Se lo enviamos y se llama Vengo de la Cima y somos Doble Impacto y dice ¡Seguimos con nombre! Vengo de la Cima y voy por la vereda de mi vida ¿Quién se anima? La vida se tiene en su lugar Saber no les miento, es muy grande el sufrimiento Tener hambre y en el cuerpo malas cicatrices desde atrás A los catorce años me fui a buscarle a la vida Y las tortillas eran pocas Y muchas bocas se alimentan Bajas encerradas No me han podido quitar de la jugada Soy experto, rompí el récord y Guinness va a cruzar Hoy llegué a la cima Me costó mucho trabajo, cuesta arriba Fui subiendo y hoy la cima aquí es mi lugar Vengo de la cima y voy por la vereda de mi vida ¿Quién se anima? Que la vida se tiene en su lugar Y somos Oblipacto, saludos a todos Fierro Fierro